Ricardo llegó, y ahora viene a contarte de todo lo que pasó, ya llegó Ricardo, Ricardo llegó. Bueno, una semana más aquí con Ricardo Sáenz en su sección. Llegó Ricardo, Ricardo Sáenz, el corredor Ricardo, el corredor de bienes raíces, ¿verdad? Sí, de los mejores, de los mejores, ah, no, carrera no es. Ah, qué raro. Corredor de bienes raíces, señor don Ricardo, bienvenido. Hola, Norval, qué gusto estar aquí, yo feliz como siempre. No se imagina la gente, la felicidad que yo siento cuando vengo aquí apelando el ojo. Con tantos amigos y tanto humor en la cocina, ahí arriba, bueno, una maravilla, es un regalo de Dios. ¿Y el budín? El budín nos traje hoy, andaba en Jacobo, entonces no tuve chance. Ah, ya no venden, en Jacobo. ¿Cómo está, Ricardo? No tan bueno. ¿Cómo está, don Ricardo? Hola, Tulio, ¿cómo le va? Bueno, cuéntenos qué nos trae hoy en su sección, porque la gente está deseando escuchar esas canciones que usted nos trae todos los martes en Jacobo, Ricardo. Bueno, vamos a alegrar un poco este martes en la tarde y vamos a variar un poquito. Variar un poquito. Con varias secciones de canciones, de las canciones más lindas, más queridas por el público en el mundo entero. En el mundo hispano al menos, ¿verdad? Sí, sí, claro. Claro que sí, por supuesto, esas canciones, y es que mucha gente dice de antes, pero ahora también porque se escucha. Por ejemplo, ¿por qué música plancha, don Ricardo? A ver, a ver. Bueno, le voy a contar, en mi caso, cuando yo estaba pequeñillo, ¿verdad? Y bueno, y todavía lo hace, mi mamá siempre cuando se ponía en las tardes a planchar y llovía, ponía música romántica. Entonces, le encantaba diferentes programas de ese tipo de música romántica mientras planchaba. Y mucha gente lo hace así, de esa forma. Ah, bueno. Entonces, empecemos con la primera canción de Música Plancha. A ver, Glenn, echemos la primera. Vamos a ver. Ah, amor prohibido, no importan por las calles, porque somos de distintas sociedades. Canción, manita. Ah, amor prohibido, no dice todo el mundo, el dinero no importa el dinero, ni el corazón. Qué bueno eso. Claro, pero eso es de karaoke también, ¿vale? A la gente le gusta mucho el karaoke. Claro, le encanta de karaoke, sí. A ver, ¿quién quiere decir quién canta esa canción que acaba de pasar? Marujita, ¿vos sabés? Bueno, ¿usted sabe quién la canta? Sí, Selenia. Selena, Selena. Sí, qué linda. En paz descanso. En paz descanso y ya, al final. Una nueva de muerte, Selena. ¿Cuál otra canción, Ricardo, para limpiar? Plancha. Plancha. Sí, sí, pero es que uno también. Así, ¿cierto? Bueno, esta que viene es lindísimo Me encanta esta canción Dele, Glenn, échela Para enamorarme ahora Volverá La más linda primavera Canta más un gallo salchichón que ustedes ¿Qué te importa así para enamorarme? Pasa una hora Pasa ligera La más linda primavera Llegó Ricardo Plancha el día de hoy Don Ricardo ¿Cómo estaba, Jax? Muy feliz Muy feliz de estar en este especial de música Plancha Llegó Ricardo su sexido ¿Quién cantaba la canción anterior, Jax? Yuri, ave No es usted una de pelo negro, muy linda No, es que también Yuridia hizo una versión Ah, Yuridia hizo una versión nueva Yuridia Yuridia Sí, Yuri Vamos con otra, don Ricardo, ¿le parece? Ok Qué mod que hablemos No, pero es que justamente yo estaba presentando la que acaban de... Sí, sí Vamos con otra, ¿le parece? Sí, esta canción es la que le cantan todos de Lenko a Norval a cada rato Échela, Norval, échela Oye, qué buena esa canción, señor Don Ricardo No renunciele, lo que no sé, ¿quién la canta? Ah, yo tampoco ¿Quién la canta, Don Francisco? Lolita Lolita ¿Cuál Lolita? Lolita le digo Ah, la hija de Lola Ay, un pirulo Qué mala Tenía que cantar también estúpido, ¿de acuerdo? Señor corredor de bienes raíces, Don Ricardo Sáenz Oye, es que la gente no cree, de verdad La gente me está preguntando que si de verdad Ricardo Sáenz es corredor de bienes raíces Sí, claro que sí, es corredor de bienes raíces Vende propiedades Y vende, así que cualquiera que quiera comprar o vender una propiedad puede llamar a Ricardo Sáenz A sus órdenes, claro que sí Pero dígame, Ricardo, ¿cuál es la canción que sigue? Ya me perdí todo ¿Y la canción? Ya me perdí todo, ¿de quién es eso? No sé, ¿cuál? Ya me perdí todo, ¿sabes quién es? Ah, qué bueno La que pasó fue allí No renunciaré, ¿verdad fue la que pasó? Sí, sí Bueno, entonces echemos la otra, ven, para ver quién sabe Todo mi corazón Todo mi corazón es para ti No me preguntes más Yo soy así Yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Ay, una canción a la vez ¿Cómo le va, don Ricardo? Le saludo a Glenda Pérez Hola Glenda, qué linda que anda hoy Ah, muchas gracias Ando con medios diferentes, pero iguales Sí, con medios, qué lindos son medios Sí, iguales Mi amor, vea, ¿cuál es la que sigue? Yo quiero saber Bueno, esta canción que sigue me contaron Que se la habían dedicado a Norval Alguien por ahí Que se la habían dedicado a Norval Alguien por ahí Que se la habían dedicado a Norval Ay, una canción que se la habían dedicado a Norval Ay, una canción que se la habían dedicado a Norval Miriam Hernández, ¿verdad? Miriam, sí Miriam Hernández la canta, ¿verdad? ¿Y cuál otra tenemos hoy, don Ricardo? En esta sección suya, ¿verdad? Llegó Ricardo hoy, es de plancha, ¿verdad? Pura plancha Sí Acá hay un piezón, ¿verdad? Que sigue, es un piezón mucha fuerza Échala ¿Cuál será? Yo voy con esa Yo voy con esa Veo pasar la mañana De la escuela De la noche Me despacho El escorre Para que se ve Que provoque Tu maldito Maldita Maldita Dentro de mi ventana Viene la canción Veo pasar la mañana Qué buena canción esta de Yuri Y bueno, estábamos comentando aquí fuera micrófonos porque muchos oyentes y tal vez algunos no sabíamos que esta canción Detrás de mi Ventana que la canta Yuri fue escrita por Ricardo Arjona la letra es de Ricardo Arjona y esta canción Detrás de mi Ventana, piezón y medio Ricardo, denme otra yo tuve el gusto de conocer a Ricardo Arjona en Buenos Aires no es por rajar, en la Oti y hablamos mucho porque él era creativo de publicidad era muy buen creativo en Guatemala de publicidad y ahí empezó a hacer letras buenísimas y así hizo famoso yo lo conocí en el Ricardo Zapriza en el concierto Ricardo, estamos con Ricardo llegó hoy música plancha ¿cuál otra don Ricardo? échese la que sigue, Glenn yo voto por eso es demasiado buena ¿quién canta esa Cristian? a ver por supuesto señores Amanda Miguel que linda bueno la canción que sigue a ver Marujita ¿qué pasó? don Ricardo Sanz hermano de Alejandro Sanz atleta de viernes y maíz alrededor de viernes raíz ¿a raíz de qué? perro ahora cual sigue porque yo me emocioné ya bueno esta canción que sigue es mi favorita casi que mi favorita de plancha y mi cantante favorita de todos los tiempos cuando uno le cambia el repuesto a Carlos no es guacero la gata bajo la lluvia Ricardo no sé quién la canta sinceramente Rocío Dúrcala lo mejor del mundo los frijoles entonces estaban en Francia por allá en otras labores y no sabía pero le parece si vamos a escuchar a otro si está bien esta es muy buena también ese es de un dúo famoso ¿cuál? porque era muchísimo porque era un vacilón entre ellos dos échela qué buena yo voto por eso qué linda qué linda ella 7 años Renato cantó la cancioncilla y ella vino como invitada y se hizo actriz también me encanta ella es buenísimo un carácter en las canciones María Conchita Alonso qué buena claro aquí estuvo aquí estuvo aquí estuvo aquí estuvo aquí estuvo ¿cuál otra Don Ricardo? ¿cuál otra Don Ricardo? estamos aquí en la parte 1 hoy de canciones planchas señor Emeterio así es y están buenísimas todas Don Ricardo todas están buenísimas pero una más una cancioncita más que tengas ahí por aquí bueno aquí hay una canción buenísima es como una pequeña obra de arte creo que la escribió Juan Carlos Calderón en español y es con mocedades escuchémosla Bueno vamos a ver señor Don Ricardo y señor Tristán a hacer la votación pero vamos a recibir unas dos llamaditas ah sí sí ojalá ojalá que que llame 905-222-00-00 la sección de Ricardo plancha parte 1 ya llegó Ricardo Ricardo llegó y ahora viene a contarte de todo lo que pasó ya llegó Ricardo Ricardo llegó a ver adelante con su llamada por favor hola muy buenas tardes buenas tardes señora esa última amor de hombre de la eco normal bien sabe linda linda la señora cual camelea llanta no hombre 905-222-00-00 905-222-00-00 hoy la parte 1 de plancha con Ricardo llegó Ricardo a ver que dice la gente señor Ricardo adelante con su llamadita buenas tardes Don Ricardo ¿cómo está señor? todo bien gracias a Dios Don Ricardo apenas pueda se inventa uno de artistas nacionales hace mucha falta ok claro que sí hemos tenido varios ya pero ahí estamos con esta de plancha porque después nos solicitaban música de plancha entonces ahí vamos ahí vamos caminando con diferentes artistas correcto Don Ricardo 905-222-00-00 ¿por quién vota usted señor Tulo? ya vamos con la votación de nosotros ¿ya una vez? amor de hombre de mosedades por supuesto muy buena con la gata bajo el aguacero ajá muy bien no me vean para limpiarlo mejor él me mintió más bien sí yo no llora ok detrás de mi ventana wow detrás de mi ventana yo voto por maldita primavera luego de ser un benedicto mi amor voto por la gata bajo la lluvia mira a mí me gusta amor prohibido Don Ricardo esa está muy buena se dedica a Paola yo ya le dedico novia mía a Paola yo por ser de Doña Rocío Durcal voto por la gata bajo la lluvia también señor Tristán sí la gata bajo la lluvia eso bueno sigue el señor Tomatón señor Tomatón usted con su análisis por cuál vota creo que la mejor para mí es una noche de copas María Conchita ¿por qué? ¿qué es lo que te gusta ahí? ¿qué te gusta ahí? no, la lírica es bonita la lírica no hay liras bueno Tristán entonces de esta tanda de las 30 parte 30 porque son 30 partes de plancha sí señor sí señor cuál quedó hoy sí tenemos una canción seleccionada todo un misterio y la canción que avanza es la gata bajo la lluvia no, no, no no, no 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 el cambio el repuesto la vida es así montado gratuito yo me quedo aquí y ahora y ya no seré Tulia seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti señor don Ricardo Sainz de verdad que ha sido un honor tenerlo una semana más aquí en la sección ya llegó Ricardo muchas gracias Norval siempre es un placer y este entonces ya saben Ricardo Sainz corredor inmobiliario cualquier cosa para que la gente lo llame también a Ricardo Sainz por si acaso quieren vender o comprar alguna propiedad Ricardo gracias Ricardo Sainz gracias ya jalo Ricardo ya jalo ya jalo Ricardo y aquí quedamos contentos con todo lo que contó ya jalo Ricardo